Estamos cerca de una posesión real, una foto impactante resalta en YouTube hispano. Muestra a una mujer claramente alterada, en un estado inexplicable. Su cuerpo se dobla, el miedo crece, sugiriendo la duda, ¿está poseída? La escena extraña insinúa algo más allá de lo normal. Si estuviera ahí, ante esa escena, buscaría de inmediato un sacerdote. Un usuario de Reddit creyó tener pruebas de un fantasma con forma de coyote cuando revisó las grabaciones de su cámara de seguridad a la una de la madrugada. Al observar detenidamente el lado izquierdo de la pantalla, se puede apreciar a una criatura pálida y transparente, desplazándose sobre la nieve. Esta figura desaparece momentáneamente antes de materializarse en una forma más sólida que, según algunos, parece caminar sobre dos patas. Este avistamiento ha llevado a pensar a varios que podría tratarse de un legendario cambio a formas. Personalmente, considero que bien podría ser un screenwalker, aunque también contemplo la posibilidad de que se trate simplemente de un efecto causado por la baja calidad de la cámara, como sugieren algunos comentarios. ¿Qué opinas de esto? Las cámaras Ring a menudo capturan sucesos asombrosos. En este caso, nos encontramos ante otro enigma cortesía de Reddit. Mientras muchos en los comentarios sugieren las usuales explicaciones, un insecto o polvo. Otros han propuesto teorías mucho más creativas. Un redditor apunta, además, que el orbe parece pasar detrás de un árbol, lo que descartaría la teoría de un insecto. ¿Quién no desearía comunicarse con el espíritu de su querida abuela, Evelyn Dark, que adentra en esta casa abandonada, donde inmediatamente distingue lo que parece ser un rostro en una ventana? ¿Será solo nuestra imaginación? Al entrar, comienza una sensación con el medidor EMF y, durante la misma, escucha ruidos inexplicables. Más tarde, ruidos más útiles provienen de la habitación continua, sin embargo, al revisar, no encuentran nada. Eugene supone que se trata de su abuelo, ¿está en lo correcto? El youtuber ruso Dima Melinskov y su equipo se preguntan si alguien los observa en el bosque japonés Okinawa, conocido por su macabra reputación. No me sorprendería que algo demoníaco estuviera allí, presente. En la oscuridad logran captar un EVP susurrada, aunque no estoy seguro del significado de este mensaje, sería interesante si alguien que sepa japonés pudiera compartir su interpretación con nosotros. Además, avistan algo inquietante entre la espesura del bosque. ¿Podría ser una niña fantasma? Voy a ser directo, probablemente se trate solo de un insecto, pero es uno sorprendente. Un usuario de Reddit preguntó a la comunidad si tienen alguna idea de qué es este zumbido. El equipo de YouTube se investiga, se encuentra con un demonio durante su exploración de un lugar abandonado. Tras descubrir un pentagrama y un cráneo animal, tienen claro que algo malévolo está presente. Por lo tanto, no deberían sorprenderse demasiado cuando se encuentran con lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! 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 El origen ancestral de un oscuro e intenso juego de cartas es revelado por este canal de YouTube. Los espíritus son considerados participantes de la mesa y las apuestas pueden alcanzar extremos como la luz eterna o la oscuridad perpetua. ¿Te atreverías a jugar? Los espíritus señalan su deseo de participar en el juego de cartas y responden a la apuesta inicial. Al final, los jugadores terminan con la misma mano que el espíritu. No estoy seguro qué habría ocurrido si hubiera perdido, pero este juego, disputado contra lo paranormal, me parece de apuestas demasiado elevadas. Los espíritus se muestran en su máximo esplendor en la noche de Halloween y el poltergeist del youtuber Magical Poltergeist se despliega en sus mejores trucos. La actividad no cese incluso después de que ella abandona la habitación. Y parece que algo sucede fuera de cámara también. Algunos sugieren que el poltergeist podría ser el espíritu de un niño, dado su gusto por causar travesuras. Y si ese es el caso, Dios le daría a ese espíritu una golosina antes de que realice más trucos. Dalen Spratt, un youtuber, dedica sus turnos de noche a recorrer cementerios, dialogando con los espíritus que allí habitan. En esta ocasión, sienten una proximidad con ellos como nunca antes. Aunque percibe algo, los espíritus no reconocen su acción. Determinado, Dalen busca resolver el misterio. A pesar de que nunca consigue una explicación sobre quién tocó su hombro, la reacción de Dalen es inolvidable, marcando un sobresalto significativo. Estoy convencido de que Dalen está definitivamente entrando en contacto con el ámbito espiritual. ¿Eres de los que duda? Tyler Blunt, un youtuber, lleva a un científico a una cacería de fantasmas para ver qué sucede. Durante la exploración, su cámara falla inesperadamente. Más tarde, envían a Alex a revisar uno de sus dispositivos paranormales. Tras experimentar, Alex concluye que la linterna es sensible a la temperatura, se enciende cuando se enfría y se apaga con el calor. Esto pone en duda la fiabilidad de las linternas en los investigadores paranormales. Sin embargo, la experiencia tomó un giro aún más intrigante cuando, estando en el sótano y probando un dispositivo de caja de música, Tyler siente que algo le toca a la cabeza. Lo que sucede después me lleva a concluir que, aunque los aspectos técnicos que algunos equipos para cazar fantasmas pueden ser cuestionados fácilmente por su legitimidad, hay otros resultados que son desconcertantes. Esto realmente me convierte en un creyente. El equipo de YouTube, Sola Paranormal Veracruz, se encuentra al borde de un abismo de horror cuando, desde la distancia, presencia en lo que parece ser un ritual oscuro. Envuelto en el manto de la noche y el misterio, inicialmente los detalles son borrosos, pero pronto el aire se llena de un clamor inquietante, el preludio de algo aún más tenebroso. Envuelto en el manto de la noche y el marco de la noche y el marco de la noche, real cuando el juego con el fuego comienza, marcando el ritual con un riesgo tangible. De repente, al ser descubiertos, el equipo inicia una retirada frenética del cementerio, un lugar que ahora se siente cargado de prohibiciones y secretos ancestrales. En su vida desesperada, son perseguidos por las figuras del ritual, aunque logran evadir una captura segura. Si yo estuviera en ese lugar, la única opción sería correr sin atreverse a mirar atrás. La verdadera esencia de este ritual, aunque oculta, insinúa horrores inimaginables, tal vez incluso el sacrificio humano, dejando una estela de miedo que sugiere que hay verdades que deben permanecer escondidas en lo más profundo de la oscuridad. Si te mueves al dormir, piensa, tal vez estás enfrentando a un fantasma. Un usuario de Reddit muestra un video donde el sueño de alguien es interrumpido espantosamente. Comentarios señalan a Lansen Stewart como el autor. La duda es ¿Qué lo saca de la cama? Hay quienes piensan que es simplemente un engaño. De ser real, el miedo sería natural. Este clip podría hacer que algunos elijan dormir en el suelo esta noche. Lo real y lo paranormal se confunden, dejando un miedo que inquieta la noche. Espíritus de mascotas pueden seguir con nosotros. Un usuario de Reddit cuenta que tras la muerte de su perro, cámara captó movimientos extraños en su porche, dos veces el mismo día sin razón aparente. Un carro se mueve solo. Algunos piensan que es el perro volviendo, otros ven ilusiones. Aunque el día estaba ventoso, solo una hoja se movía. Además, el carro es pesado. Por lo cual, ¿es el viento o el perro fiel volviendo? Yo prefiero pensar que es el perro. Un lazo que supera la muerte, brindando consuelo tras la pérdida. La casa de los gritos revela secretos ocultos. Rian, de Stormfear Paranormal. Graba un sonido extraño allí. Tap, dame un bang. Puedes usar mi energía. No soy el único que lo escuchó. Hay muchos que también lo escucharon en los comentarios. Parece que un espíritu femenino guarda en este sitio. Tras perder a su hermana, Rachel se siente perseguida por un demonio. El equipo de YouTube Paranormal Night captura en un EVP un encuentro con un demonio. Tengo que ir a la cocina como lo querías. Rocky. Estoy aquí tratando de configurar esta cámara. Para que pueda estar aquí en la caja. ¿Qué? ¿Quieres Rocky en aquí? Me siento tan malo ahora mismo. Una caja musical suena sola, seguido de un jadeo femenino en otra grabación. No way. No way. And that freaking alarm, like, hardly ever goes off. Are you in here with me right now? This cabinet, they call the death cabinet. Because there's several urns with ashes in it. Dude, that thing keeps going off. Your presence is now on. Okay. 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 When he calls the spirit, a female voice and coups respond, ending with a disturbing message. The event suggests a demon present, pero el equipo consigue cesar la actividad paranormal, aliviando a Rachel. Su esfuerzo muestra valentía, su habilidad parece restaurar la paz ante lo inexplicable. Blue Line Paranormal halla pruebas sobrenaturales en esta casa, desde sonidos electrónicos hasta fenómenos extraños. Capturan sonidos escalofriantes en la escalera, resonando con la oscura historia del lugar, presunto escenario de un crimen. Sus medidores K2 reaccionan en otra sala, recibiendo un mensaje enigmático vía una app espiritual. Lo que coincide con el aroma a cigarros que el dueño ha notado. Una muñeca intensifica la actividad de los K2, indicando una presencia maleola. Lo más perturbador es un reflejo en un espejo sin nadie alrededor, sugiriendo un trágico evento que dejó huella indeleble, abriendo un portal entre mundos. Wood Sive Paranormal lee escrituras para expresar demonios. Han mandados a callar, indicando desagrado demoníaco. Al interrogar al espíritu, responde de manera inquietante. El mensaje incita preguntas oscuras sobre el fin de un espíritu, y si el causante sigue ahí. La verdad es que yo prefiero no quedarme a averiguarlo. Este enfrentamiento nos recuerda que hay misterios que es mejor no explorar. Este equipo de YouTube se enfrenta a sonidos muy extraños. Llegan adelante y oyen más ruidos. Los dispositivos paranormales reaccionan, como si un espíritu pasara activándolos. Al llamar a los espíritus, los dispositivos y ruidos aumentan. ¿Hay un signo de donde estás? ¿Qué te has se Brooks? Oh, f***me. ¿Can you touch one of the other two forge? One behind you. ¿Ya? Gracias por eso ¿Qué fue eso? No es eso ¡Vamos! 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 ¡Oh, mía! ¡Bos de ellos! Flic en... ¡Flic en el avance! Crujen vidrios y pasos en corredores vacíos y golpes en una ventana suenan. ¿Había ahí? ¿Te vas a ver? ¿Había ahí? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¿La monóquilla? ¿Tú, tú? ¿Has visto aquí? ¿Ya? ¿Tú, tú? ¿Hay algo que se conoce aquí? Parece que algo anda aquí en Taxal Load Justificando su cierre Su historia va más allá del abandono Mostrando lo que aún muera en sus muros Esta casa japonesa está marcada por su pasado Fue abandonada por fuertes razones El equipo de YouTube 4TH igual Muestra video del interior que captan atención y miedo ¡Gracias! Un objeto cae sin explicación Una cámara capta una puerta abriéndose sola en la habitación vacía Una figura parece estar cerca de la entrada Dando la presencia de algo o alguien que prefiere la casa sin humanos Logrando expulsarlos El cementerio Mount en Michigan Es conocido por su actividad paranormal E intriga a Afterlife Un equipo de YouTube Los cuales inician su investigación y sienten presencias cercanas Vamos a ir back here I've only been here for like 5 minutes Maybe Just give me the creep Oh, it sounded like We got something Like you found me I heard something Yeah, you heard something I just heard something I swear I saw something Like Did you see something over here? Yeah, a shadow I've seen it earlier Wait Same spot between those two trees, kinda Yep I swear I saw like a tall shadow just move Durante una sesión en la caja de espíritus Ochan sonidos extraños Y ven unas sombras cerca de ruidos previos That's the same spot I heard something walking too That was standing behind that tree Oh, okay So I'm wondering if that ghost is stuck in a loop And then we got a voice at the same exact time I saw Yeah Aunque no capturan al hombre sombra en video Su avistamiento en cámara confirma su presencia Un espíritu oscuro parece merodear Dejando sus intenciones como un enigma Este lugar despierta curiosidad sobre lo desconocido Desafiando nuestra percepción De la realidad Grisel Luna visita un sitio marcado por la tragedia Con estatuas que evocan recuerdo y desasiego Siente que alguien le sigue y oye ruidos extraños Al explorar la figura parece mirarla Aumentando su inquietud en la capilla Experimenta movimientos inexplicables Diciendo que es hora de huir Porque todas estas representaciones que ustedes ven aquí De los indios, taínos Todas estas figuras No solamente nos hablan del dolor Escucho ruidos aquí dentro Conmigo como si alguien me siguiera Este suceso destaca como las memorias pueden oscilar entre el tributo y el espanto Creando ambientes donde el sentirse observado intensifica la experiencia Mezclando la realidad e imaginación Adam explora el enigmático mundo de los yin Enfrentando una noche llena de maldad y eventos paranormales Algo emerge de la pared Marcando el comienzo de una noche intensa Con Adam, la actividad paranormal aumenta Neler kaynaklarında bilmiyorum Bismillahirrahmanirrahim 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 Llevando el miedo a nuevos niveles Luego intenta un ritual en el espejo que termina lamentando Tras girarse, el yin desaparece Queda la duda si realmente se fue o espera oculto La naturaleza del ritual es incierta Pero la experiencia promete atormentar mis sueños Este encuentro resalta la fina línea entre nuestro mundo y el de los yin Mostrando los riesgos de invocar lo desconocido Katrina Whitman y su equipo exploran una granja embrujada Un lugar lleno de sucesos extraños Katrina detecta una mala energía Tak y Jai, sus compañeros, lo detectan en las escaleras I feel like there's something that's causing me to feel like an electric sensation throughout my body I know that sounds really weird But I don't really see anything that could be causing that I feel so f***ing uncomfortable I feel like stuff is on my hair That's me I don't like it over here It feels so f***ing uncomfortable I feel like a ball Hello? Did you hear that? No, wait, whoa, whoa, it was like ahhh Yeah, what the f***? Dude, up there? Did you hear it? I think so, yeah Oyen un ruido misterioso Al investigar, notan un leve aumento de temperatura Y al llamar al desconocido, reciben respuesta Oh, I can kinda see some heat, you see that? Yeah It's like a pretty big Deep bend, you see that? No No It's just bend La atención de ellas y los sonidos oídos por ellos sugieren secretos ocultos El siseo les indica una presencia maligna, mostrando que la granja guarda relatos no vistos, pero sentidos profundamente Luan Méndez y su equipo investigan un lugar olvidado, topándose con el espíritu de una niña conocida Le piden mostrar una flor, previamente obsequiada por Luan Aunque, incierto, estaba ahí La flor desaparece después Este espíritu infantil, parece buscar amistad ¡Pega! ¿Qué? 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 ¡Cuidado! ¡Sale afuera la trigata aquí! ¡Sale afuera! ¡Fica ahí alias! ¡Ay! 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 ¡Mio deus! ¡Sale afuera! ¡Yo voy a pegarla! ¡Yo voy a pegarla! ¡Yo voy a pegarla! ¡Yo voy a pegarla! ¿Viste ella? Un alma perdida, anhelando conexión Este suceso sugiere, que aun en la desolación, hay relatos de añoranza y compañía Durante su visita a un inquietante centro comercial de antigüedades en Canadá, Kelsey, una youtuber, interactuó con una mujer que tiene el poder de iniciar incendios, y parece que no lo hace en juego Aunque esta no es la muñeca principal de su aventura Sí, es una de las muchas piezas peculiares con las que se encuentra en el centro comercial Mientras exploran, se topan con otras rarezas de esperanza ¡Oh! 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 Un momento en el cual capturan en cámara la aparición de un orbe! Esto plantea la pregunta, ¿fue la muñeca poseída la responsable del arañazo anterior a Kelsey? ¿O acaso hay otro objeto en el centro comercial, una vinculación de muñeca? El equipo Salty Paranormal Group, tras limpiar una casa abandonada, llevó a casa un gran joyero para su hija La hija no quería el joyero en su habitación Al moverlo al garage, comenzaron a suceder cosas extrañas Incluido un objeto que cae de su escritorio y su silla que se mueve sola No parece coincidencia La teoría es que trajeron sin saber un ser espiritual Y la hija tenía razón al temerle a ese joyero Randonautica ofrece emociones y escalofríos en una inquietante aventura nocturna junto al equipo de YouTube Nair Shadows Pronto, se encuentran cara a cara con lo que podría ser tu perseguidor más aterrador hasta la fecha No, no es una caja Oh Dios mío, hay una cadena o algo que voy a pegar Oh man, mira Eso es creepy No quiero tocarlo La exploración comienza adentrándose en el bosque donde ya sienten la pesada sensación de ser observados A medida que avanzan, los sonidos extraños no cesan, aumentando la tensión y el miedo Encuentran una pista que solo puede describirse como perturbadora, pero lo que sigue es aún más escalofriante Al salir del bosque escuchan algo que confirma que no están solos ¿Podría ser la risa de un payaso lo que resuena en los árboles? Aunque no estoy seguro si se trata de un payaso, definitivamente hay alguien intentando jugar con sus nervios Y solo esa idea es suficientemente aterradora La casa Merly, con más de 250 años de actividad paranormal documentada, está a punto de sumar un nuevo capítulo en su historia gracias al equipo de YouTube, CBS Paranormal Mientras se encuentran sentados en la sala de estar de esta señoreal residencia, presencian y escuchan algo sorprendente Y luego, escuchan un sonido Un instante después, el sonido se repite En ese momento, Tocito Paranormal se mueve por sí solo Observan como el oso se desplaza ligeramente y poco después vuelve a moverse ¿Será que los espíritus de niños aún deambulan por esta casa señorial? Todo parece indicar que sí, pero más que buscar asustar, pareciera que estos espíritus infantiles solo quieren jugar En una vía empapada por el aguacero, el conjunto de YouTube Lambu Jambu se topó con un ente peculiar Su actitud era tan inquietante como uno podría suponer ¿Tocito, qué es el otro? No, no, no 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 Tras erguirse de un modo que recordaba a un crustáceo, inició su marcha inversa aproximándose al automóvil. Aquí cesó la filmación, sembrando una sensación persistente de desasiego entre los espectadores. Varios comentaristas expresaron que el clip era inusitadamente estremecedor. Aunque no hay razón para sobresaltarse, no estamos ante un ser endemoniado. Los creadores del metraje confesaron que se trató de un engaño meticulosamente orquestado. Pese a este descubrimiento, la visión perturbadora del ente deformado permanecerá impresa en nuestra memoria por mucho tiempo, evidenciando la influencia del misterio y lo sobrenatural aún conscientes de su naturaleza ficticia. Imagínate sumergido en la oscuridad nocturna, donde tu única compañía es el polvo danzante levantado por tus propios pasos en un sendero terroso. Inesperadamente, al elevar tu mirada, captas una silueta en el extremo de la ruta. Al inicio, la figura se encoge como ocultándose, como si estuviera temerosa. ¿Qué propósito tiene esta entidad en la soledad de este sendero? ¿Será acaso una aparición de otro mundo? Simplemente un humano acechando entre las sombras. Las interrogantes inundan mientras consideras la posibilidad de enfrentarte a lo incierto. La incertidumbre persiste, vendida en el aire como una cortina indescifrable. Esta odisea del terror, esta odisea del terror telará la sangre. Payas Tamisan, un audaz creador de contenido, se ve encerrado en una construcción desolada, sin refugio alguno. La ansiedad se intensifica cuando, desde una estancia próxima, un ruido misterioso perfora el silencio. Mientras permanece prácticamente oculto, un individuo empieza a rastrearlo. Payas, por instinto, consigue acceder a la estancia y esconderse del perseguidor. Aunque sigue sin hallar una vía de escape, en ese instante, el escenario experimenta un cambio drástico. La cercanía del perseguidor es tan intensa que probablemente ello colapsaría por retener el aliento. Indudablemente, esta es una de las vivencias más espeluznantes que jamás he observado.